Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez Les agradece una noche más acá en Conversarte, el arte de conversar Este programa se está transmitiendo todos los martes al ser las 9 de la noche En las plataformas digitales de Radio Puerto TV Y de igual manera en Canal 8, 15 y 62 para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Y también para todo el territorio nacional Gracias por su preferencia Hoy estamos transmitiendo, grabando un programa más Desde la bella perla del Pacífico, Punta Arenas Y hoy tenemos para todos los porteños Esparza, Miramar, Punta Arenas, la zona sur En fin, todos los porteños que nos ven en todo el territorio nacional Un programa bastante particular Hoy tenemos a una dama Por todo lado Por los cuatro costados Una señora en todo el sentido de la palabra Deportista, fue campeona nacional de básquet Ya nos va a contar cuándo fue Ella es nieta, digo, expresidenta de la República Y viene finalizando labores En un puesto bastante importante Para nuestro territorio puntarenense Hoy tenemos con nosotros A doña Katia Verdugo Katia, buenas noches Muy buenas noches, Carlos Un placer Mil gracias por estar aquí Juntos, conversando En conversarte Conversando que es lo más importante que tenemos los seres humanos La comunicación fluida Así es Vean, vean como es esta señora Promete el asunto, ¿verdad? Por eso la invité Porque ella conversa Completamente Katia, iniciamos Salud Saludita Vamos a iniciar Katia Se llama O los papás Le pusieron Katia Isabel de Montserrat Verdugo Ulate Uy, que buena investigación en el registro hiciste Por supuesto Ay, me sacas los nombres aquí Se me olvidó preguntarte Si era correcto hacerlo o no Pero bueno, es parte No, no, me llamo Katia Isabel de Montserrat En aquellas épocas, Carlos De las mamás ponían cinco, cuatro nombres Yo tengo un hermano que se llama Ahmed Antonio José de San Juan Bosco Todos tenían algo que ver con algún santo, estoy viendo Todos tenían que ver con santo Mamá era una mujer muy católica Y creía pues que eso nos iba a colaborar en la vida Me parece que sí Parece que fue así Katia nace un 2 de mayo ¿Podemos decirla el año de nacimiento? Pues claro 1963 A ver Katia ¿Sabes qué día naciste? Bueno, no sé exactamente el día que nací Pero sí sé que este es mi año chino Así es Ajá Porque soy un conejo de agua Un conejo Y de agua Y Katia nace un sábado Ah, un sábado Un sábado en el transcurso de un fin de semana Katia nace un sábado 2 de mayo de 1963 En San José El mismo año Ojo, ojo al dato, ¿ah? Ve a la gente que nació este año Fito Páez El cantante argentino Nace Ronald Koeman Aquel Jugadorazo Holandés Que jugó en el Barcelona En los años 80's y 90's Y nace un ídolo para mí Un cineasta Quentin Tarantino El grande Ese mismo año Nace Katia Ve a la tijera Con que es partida esta señora ¿Ah? La que vean Brasil era el campeón del mundo en esa época Cuando quedó campeón del mundo en 1962 Un año antes Uruguay de Coronado Había sido el campeón nacional Acá en Costa Rica Y el presidente de la república De esa época era Don Francisco Horwich Ahorita vamos a hablar de eso Porque aquí esta señora También tiene su raíz política Y grande Katia ¿Cómo fue esa infancia? Bueno Vengo de un hogar Carlos De seis Hermanos Solo un varón Cinco mujeres De una familia De clase media De San José Mamá Una mujer muy trabajadora Secretaria bilingüe Una mujer que Por ausencia de padre Tuvo que tener Hasta tres trabajos Para poder Darnos sustento Y sacarnos adelante Perdón pero ausencia de padre O ausencia de compañero No Papá nos abandonó Cuando yo tenía Seis años Entonces Pues mamá nos creó Y nos creó sola Y la logró Un mujerón Un mujerón Mi madre Y entonces Fue muy interesante Porque aún con todas Estas problemáticas Fui una niña feliz Así es Fui una niña feliz Realmente Estuve contenta Y si me viste ahora Antes del programa Buscando unas fotos Estaba buscando Un documento Que lo traje Y te lo voy a hacer llegar Donde A los seis años A los seis años Mamá trabajaba En la embajada De Estados Unidos En Washington Y Me llevaron A la Casa Blanca A un evento Para ayudar Y recaudar fondos Para los niños Con discapacidad Y fue mi primer discurso Estaba en la nación Además Ahorita Lo voy a buscar Y te lo voy a Te lo voy a Vamos a estar pasando Si me lo facilita Para pasarlo Ahí en redes Para pasar Está en la nación Seis años Katia Verdugo Amás está ahí Katia Isabel de Monserrat Verdugo La niñita costarricense Que da un pequeño Y corto discurso A favor de los niños Más necesitados Del mundo Para buscar dinero Para que ellos puedan Tener una mejor atención Ese es uno de los eventos Más increíbles De mi vida Porque desde ahí Llevaba en el corazón El comunalismo Entonces voy a irme para atrás A partir de que fecha O más o menos En que momento Tiene memoria Esta pregunta Se la hago a todos Mis invitados A partir de que momento Katita La chiquita Tiene memoria Bueno yo me acuerdo De mis seis años Me acuerdo De ese evento Amás me acuerdo Que fue una dicha Representar a Costa Rica Y he representado Y he llevado a Costa Rica En el pecho En varias ocasiones En ese momento Buscando fondos Para los niños Más necesitados Pero bueno La he llevado En una camiseta De baloncesto Y he llevado El rótulo Costa Rica Y he sentido Ese pecho erguido Muchas veces Te dejó marcado Ese pequeño discurso De la niñita En favor de la niñez mundial Si claro Y ahí entendí Porque es duro Ser como una lista Y luchar por los derechos De los demás Y estar sacrificando Tu vida Para darle vida A los demás Es duro No es fácil Carlos Es duro Pero cuando te acordás De esa infancia Sabes que viene aquí En los genes Claro Que eso está aquí Además porque Ya ha habido Una trayectoria política De cierto antepasado Que vino a dar Una patada positiva A nuestro país Vamos a hablar De los padres Eduardo Ahmed Verdugo Ayales Español Bueno De origen español Mi abuelo El papá de él Español De hecho yo tengo La doble nacionalidad Tengo pasaporte español También Gracias a papá Este Un hombre comerciante Como te dije Nos dejó Y hizo su nueva familia Cuando yo era muy niña Lo respeto mucho Verdad Un hombre que todavía Está con vida Mamá Un mujerón Mi escuela ¿Cómo era esa relación Con él? No con ella Con él Con don Eduardo Bueno A papá Como te acabo De explicar No lo viví No lo disfruté No lo tuve O sea Cuando te dejan A los seis años Es muy difícil Verdad Poder decir Que uno tuvo papá Gracias a Dios Mi abuelo Hizo esa función Mi abuelo Me dio esa parte paterna Que todos necesitamos Ya casi vamos a hablar De él No vamos a decir Entonces Fue como un poco ausente Y doña María Que hace poco Partió Correcto ¿Cómo fue ella? Ah Un mujerón Además Si nos ves Caminamos igual Hablamos igual O yo hablo igual que ella Más bien Que falta el respeto La mía Lógico Entonces Tenemos claro Que esta mujer A que presente Tiene sangre española Joder Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Eso Katia Vamos a ver Entonces A partir de los seis años Que Tener memoria ¿Cómo fue esa infancia? Esa infancia De los seis a los doce años Antes De descubrir Tu primer amor Híjole de Dios No Hablo del baloncesto Ajá Que quede claro Que quede claro Ya te iba a decir Bueno Vamos a ver El primero Segundo Y el tercero Cuando uno está Adolescente Como que hay una mezcla No sabe cuál es el segundo O el tercero Pero la trascendencia Que hubo a nivel deportivo Habla de un primer amor Del primerísimo amor De una gran pasión La pasión Y sigue siendo mi pasión Por supuesto Hasta el día de hoy Yo estoy feliz ahorita Con el PFC Este Pelicanos En el gimnasio municipal O sea Y el entrenador Del PFC Rodolfo Jugó conmigo En la selección nacional Cuando teníamos Dieciséis Diecisiete años Nos conocemos Desde esa época Pero no nos adelantemos Pero vamos poco a poco Vamos a ver Cómo era Katy En la escuela En la República del Perú En la República del Perú Correcto Ahí estudié Fue una etapa Muy interesante De mi vida Porque en aquellas épocas Le ponían a uno Diez centavos En el bulto Era un bulto cuero Coja el bus Y vaya A la escuela Verá Y bueno Era un país muy seguro Era un país interesante Ahí me gradué De sexto grado En la escuela del Perú No fui así Como la niña Más tranquila La verdad Le generé Algunos problemillas A mamá Y a la directora Un poco inquieta Pero de ahí salí De la escuela Perú Ahí empecé A jugar Mini baloncesto Pero antes de eso Catita Antes de eso Ya casi vamos A lo del baloncesto Se va tu papá Y aparece una figura En la niña Katia Que la deja Marcada De por vida Que además Fue una persona Muy importante Para todo el país Don Otilio Ulate Correcto Nuestro presidente Correcto Mi abuelo Carlos Vivía al lado De la cantina Limón En barrio Amón O sea A 300 metros De la escuela Perú Entonces Yo caminaba Los 300 metros Todos los días Y mamá Trabajaba Hasta las 7 de la noche Entonces Él me crió Todos los días Simplemente Él ya era Ex presidente Un hombre ya de 60 y pico Casi 70 años Con sus amigos Conversando Sus anécdotas Porque era un hombre Además Muy sabio Tomando whisky Y yo en aquellas épocas Con Coca-Cola Estudiando Y haciendo tareas En la cantina Limón Así que fue muy linda Una etapa De mucho aprendizaje Dice aquí En mis notas Me dice Que mucho De lo que soy Hoy en día Soy Por mi abuelo Otilio Así es Fue mi escuela Fue mi escuela De la moral De La dignidad La pulcritud La pulcritud El esfuerzo Era un hombre Carismático Era un hombre Bueno Que la historia Lo dice Que entró Con cierta riqueza Al poder Y salió Absolutamente Pobre Todo lo dio En sus años De gobierno Además Se preocupó Por algunas Instituciones Que hoy en día No gobiernan Él fue El que creó La Contraloría General de la República El Banco Central O sea Entre otras El aeropuerto Juan Santa María O sea Él tuvo unas obras Tan importantes Siempre si lo ves Regulando la corrupción Si vos lo ves Haciendo regulaciones Económicas Importantes Porque Era Por cierto Hoy en la tarde Usé unas palabras Que él me enseñó Y me dijo Katia Cuando camine Levante polvo Y deje huella Positiva Por supuesto Positiva ¿Verdad? Y eso lo intento hacer Cada día de mi vida Y sembrar En lo que hago Una pregunta Ya casi nos vamos A corta Me dice La gente acá En Punta Arenas Conoce que Tu persona Es nieta De nuestro presidente Otirio Una parte Algunas personas Especialmente Porque no quiero Que crean Que yo me subo Sobre la imagen De él ¿Verdad? Porque yo tengo Mi propia imagen Simplemente He recogido Enseñanza Sabiduría De él Durante los años Que Dios me permitió Compartir con él Pero no quiero Que nadie diga Que uso Esa imagen Para que me dé Un trampolinazo Para salir a la luz Salgo por mi propia luz O trato de salir Por mi propia luz Estamos en Conversarte El arte de conversar Vamos a nuestro primer corte Y regresamos Para hablar un poco Conversar Acerca De la Katia Juvenil Acá En Radio Puerto TV Ya regresamos En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelente Son nuestros líderes UH Profesionales formados Con Visión global Metodologías activas De simulación práctica Y herramientas tecnológicas Excelencia Es educar A las nuevas generaciones En la enseñanza Del inglés Con novedosas tendencias Facilitando su formación Y aprendizaje En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Continuamos Ya estamos en la segunda parte De conversarte El arte de conversar Hoy estamos nuevamente Desde el negocio comercial Encuentros Piano Bar Ubicado en el paseo De los turistas 50 metros Al norte Del parque Lobo Agradecerle a su propietario Don Manuel Calvo Y familia Por haber abierto las puertas De este Local comercial Aquí pueden venir a cenar Pueden venir a tomarse Un refresquito Con su pareja O una bebida espirituosa Con su pareja En fin Pueden venir aquí A comer A cenar En uno de los mejores lugares De Punta Arenas Encuentros Piano Bar 2661 2606 Bien Katia Continuamos Fuimos para el corte Y hablábamos De que ya Vamos con la Katia Joven La adolescente La que sale de la Escuela República del Perú E ingresa Al San Clare Al colegio San Clare Así fue Ajá Al colegio San Clare Ahí hice toda mi secundaria Carlos Era uno de los colegios Más prestigiosos De aquella época Le estoy hablando De que ingresé allá En el año 1975 Y Que era mi sueño Era mi sueño Un colegio bilingüe Uno de los mejores colegios Y tengo muchas anécdotas De esa época Porque Conseguí una beca deportiva Y gracias a eso Pude Estudiar En este lugar Tuve grandes Amigas Que ahí valoré mucho La amistad De algunas personas Porque Probablemente Yo era la que tenía Menos recursos económicos De todas las personas Que estudiaban En ese colegio O sea Ahí estaban estudiando La hija Del dueño Purnimotor Ahí estaba Estudiando Nuria Marín Raventos Para que tenga Una idea Compañera mía Y entre esas otras personas De muchísimo dinero De Costa Rica Entonces me acuerdo Que cuando salíamos De vacaciones Ellas me decían Que iban A Alemania Y que la otra Iba a París Y que la otra Iba a disfrutar Allá En algún lado Y cuando regresaban Me decía Cate ¿Qué es este vos? Y le decía Bueno Yo fui a trabajar A Elmer Y bueno Elmer ¿Qué es Elmer? Hay una botica Ahí de mi mamá Mentira Era el mercado Porque yo trabajaba En el Tequendama Que era Y sigue siendo Un tramo Del mercado central Donde Mi padrino Era el dueño Mi mamá Confiaba En que yo Fuera a trabajar Ahí vendía Caballito Hilos Botones Y ahí me ganaba La platica En las vacaciones Para poder Comprar mis útiles Mis tenis Para jugar baloncesto Y mi buzo Y porque A nosotros no nos daban nada Uno tenía que comprarse Todas las medias Todo Entonces yo trabajaba Las vacaciones Todas los tres meses Y los quince días De aquella época En Boutique Elmer ¿Verdad? Pero que no era Ni más ni menos Que el tramo El Tequendama Del mercado central Y ese En esa época En esos cinco años De secundaria Vuelvo y repito Descubre A su primer amor El baloncesto Correcto Correcto Ya en aquel momento Jugaba con el Sancler En Intercolegial De ahí pues me ven ¿Verdad? Me fichan Para la selección Primero la juvenil Que ahí conozco La actual Entrenador Del PFC Pelícanos Empezamos a ir A competencias Somos campeones Centroamericanos Del Caribe ¿Verdad? Hacemos una muy buena función Luego ingreso Y me llaman A la selección mayor Ya yo estaba En tercer año De colegio Aquí tengo mis notas Que Y me lo Me lo Me lo dijiste A mis 16 años Me llaman A la selección Juvenil De baloncesto A mis 17 años Logramos Ser campeonas Centroamericanas Y del Caribe Y del Caribe Correcto Tuve Varias posibilidades De traer campeonatos Para Costa Rica En aquellas épocas Quienes se acuerdan Y tienen una parecida A la mía Saben que el baloncesto Femenino Era un éxito Costa Rica Era un éxito Nosotros llenábamos El gimnasio Nacional O sea Nosotros metíamos En ese gimnasio En aquella época 9, 10 mil personas Fácilmente Fácilmente Una pregunta Vamos a ver Eran campeonas Centroamericanas Y del Caribe Jugaron contra equipos De Norteamérica Me imagino Por ser campeonas De Puerto Rico Era Puerto Rico Una potencia Correcto Una potencia Mujeres de Metro 98 Metro 95 Que en aquella época Ahorita hay más Ahorita hay de dos metros y pico Pero en aquellas épocas Era una lucha increíble Era muy bello el deporte O sea Fue mi gran pasión Y como te dije Hace un rato Creo que sigue siéndola Creo que Mi oficina En el gimnasio municipal Me ha despertado O sea El corazón me vibra Y cuando entro al gimnasio municipal A veces hasta cojo una bola Y empiezo ahí a hacer algunos tiros ¿Verdad? ¿Cómo descubre Katia La Katia adolescente Esa pasión Ese enamoramiento Por el baloncesto? Con un entrenador Que tuve Eduardo Escobar Que era El profesor de física Pero a la vez Era el entrenador De baloncesto Y creo que Él me inculcó Y me desarrolló Ese amor por el baloncesto Cosa que Se lo agradezco Porque el baloncesto No solamente te da Salud física Disciplina Creo que la mujer que soy Hoy en día Se lo debo A mi mamá En su mayoría Un tanto a mi abuelo Y otro tanto al baloncesto Porque esa disciplina Ese objetivo Ese trabajar por metas Ese trabajo de equipo Te lo da Exactamente un deporte Es importante Y no tiene que ser Un deporte élite No tienes que ser seleccionada nacional Ni tienes que haber competido Internacionalmente No cualquier equipo Grupo Aunque sea de barrio Te va a enseñar muchísimo Para tu vida próxima Estamos en Conversarte El arte de conversar Recordarles Compartir el programa Compártanlo Compártanlo Sigan compartiendo Si les encanta Pues me encanta Si les gusta Me gusta Si no les gusta Pues también Aquí hay derecho A decir Que Que les parece Conversarte El arte de conversar Un saludo Un saludo muy especial Para todos aquellos Que nos han estado viendo Hemos tenido reportes Nuevamente Desde Guadalajara México La colonia porteña La colonia puntarenense Allá en Los Ángeles Estados Unidos Gracias A todos ustedes También Desde Canadá Nos han visto De una u otra manera Katia Salís Del colegio Entrás a la universidad Y resulta que Como tu abuelo El expresidente De la república Don Otilo Y la terapero periodista Decidís Estudiar Periodismo Un tanto Por tu habilidad Comunicativa Y un tanto Por Lo que Hizo tu abuelo Para el país Así es Así es Hice mis generales En la universidad De Costa Rica Después Ahí cursé El primer año De periodismo Pero en aquel momento Tuve la dicha Y digo la dicha Porque al principio Fue difícil Pero después Fue una buena etapa De mi vida Que vino el gobierno De Luis Alberto Monge Mamá tenía Una excelente Relación Con Doña Doris La esposa de él Trabajé con ella Para ella Durante la campaña Y bueno Me nombraron Vicecónsul A los No había cumplido 18 años Me faltaban dos meses Para ser mayor de edad Estamos hablando De 1982 Exacto Y soy del 63 O sea Pero acuérdese Que él ganó En el 82 Pero normalmente El cuerpo diplomático Sale seis meses Aproximadamente después Entonces Yo estaba Era una niña Era una niña Y me acuerdo Que llegó Don Luis Alberto El día de la fiesta Que ganó las elecciones Y me dice Katia ¿Y qué querés? Y yo ni sabía ¿Qué quería? Carlos Yo ni sabía ¿Qué quería? Y le dije Pues ser diplomática Porque mi abuelo Mi abuelo fue diplomático Fue embajador en España Y otros ¿Verdad? Y le dije Ser diplomática Y me jodía ¿Dónde? Yo dije En Brasil Pues yo ni hablaba portugués Ni sabía nada ¿Verdad? En lugar de decir España No, no Así lo dije En Brasil En Riojaneiro La cuestión es que No es broma Como a los dos o tres meses Me llamaron Don Fernando Bolio Que era el ministro De relaciones exteriores De aquella época Y me citó Y a los Seis, siete meses Iba yo para Riojaneiro Brasil De vicecónsul Con 18 años de edad Corta periodismo Y me voy Y se va Representando a nuestro país Y resulta que en Rio de Janeiro Aprende otro oficio Estudia otro oficio Y te volvés Una experta en turismo Administradora hotelera Correcto Me dedico a eso Estudio en la Universidad Estacio de Sá Y me dedico a eso Y a la vez trabajo ¿Verdad? En el consulado Fue una etapa muy interesante Pero muy interesante De mi vida Porque aprendes todo Aprendes una nueva cultura Justamente ¿Qué pasó? Vamos a ver Hablabas ya inglés Hablabas español Pero no hablabas portugués No, no, no Me la vi bien difícil Tengo más de una experiencia Por ahí bastante complicada Porque mamá Te acabo de contar Que era una mujer sencilla Este Y me mandó a mí Con unos poquitos dólares Con algunas latas de atún De frijoles molidos Unas galletas de soda Porque acordate que el cheque Le llega a uno Como 40 días después De que uno está por allá Entonces El correo Acordate Era 15 días de la carta Va para allá Y 15 días de la carta viene Y de 40 días Me la tenía que jugar Entonces yo iba llena latas Mi mamá fue al supermercado Hasta con sardinas Iba, ¿verdad? Pero una de esas De yo vengo a un lugar Y ya se me habían acabado Las galletas saladas Entonces a mí me dijeron Que yo dijera Galeto salada Para explicar Que eran galletas saladas Yo esperé con media hora Y yo, qué raro Ay, no llegan las galletas saladas mías Para comerme los atunes De mi mamá Cuando en eso viene Una cuestión así Una cúpula así Toda plateada Con un pollo así acostado Porque galeto es pollo Y salado es un pollo entero De esos que acuestan Y que lo llenan De una manzana en la boca Bueno, eso es un galeto salado Costaba como 100 dólares De aquella época Y era la plata Que mi mamá me había dado Como para dos meses Viera usted, hermano Pagar esa cuenta Y quedarme sin un peso ¿Y qué pasó? Llamé a un gran amigo mío Que ya falleció Me acuerdo Que había que ir al teléfono público A llamar en aquella época Que era León Cortés El nieto del expresidente León Cortés Y le conté mi situación Y al día siguiente Estaba en Río Janeiro Ayudándome Así sobreviví ¿Él estaba ahí? No, él estaba aquí en Costa Rica Él estaba en Costa Rica Yo llamo Y le digo Me pasó esto Entiendo Necesito tu ayuda Y al día siguiente En la noche Estaba en Río Janeiro Se vino Me ayudó Me trajo dinero Me prestó Este Me apoyó Pues estaba desesperada Era una chiquilla De 18 años Es un hermano No es un amigo Es un hermano Ah no Yo a León Cortés Lástima Lo asesinaron En un robo a su casa Un asaltante Ingresó a su casa Y lo asesinó Así perdí a uno De mis grandes Amigos de la vida Estudias allá Terminas tus labores Y lógicamente Regresas a Costa Rica Correcto ¿Qué pasa? Me vengo a trabajar En la apertura De la Urola Holiday Inn El que está En el Parque Morazán Pero la verdad No me sentí bien Con la profesión No me gustó Era diferente Estar en Costa Rica Que estar trabajando En Brasil En otro mundo Y bueno Me nacieron algunas inquietudes Y decidí En ese momento Dar un vuelco Tenía una platita Que había hecho Que había traído Con ahorros Y mi esfuerzo Y ahí decidí Incursionar En lo que soy Hasta el día de hoy Que fue El mercado asiático En aquellos entonces Estoy hablando De los años Que yo tenía Imagínate Yo cumplo 60 ahorita Dentro de un par de meses En mayo 5 de mayo En 2 de mayo 2 de mayo 2 de mayo Cumplo 60 Y yo en aquel momento Que podía tener Tal vez unos 26 O 27 años Aquí tengo Y agarre unos dólares Y me fui para China Y me fui para China Aquí tengo Aquí lo tengo Me hice empresaria Con China y Hong Kong Siendo joven y mujer Fue muy difícil Tenía 27 años 27 años Así fue Así fue Agarre una platita Y empecé Y empecé A buscar mundo A buscar oportunidades Leí que esa Era La oportunidad Del futuro Fue muy difícil Porque en ese momento No hablaba nadie Inglés Eran Si actualmente Son un poquito machistas En esa época Eran 5 veces más Y fue complicado Pero con esto Vamos a irnos a un corte Katia Para hablar Ya A partir de este momento De esta situación Que vivió Katia A partir de 1990 Creo Ya regresamos Estamos en Conversarte El arte de conversar En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes Son nuestros profesionales UH Líderes en ingeniería Preparados con programas De estudio actualizados En carreras de alta demanda laboral Excelentes Son las habilidades Y competencias Que adquieren Al practicar En ambientes simulados Con lo último En tecnología Excelencia Es innovar Con dos carreras Únicas De actualidad En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Bueno continuamos Estamos ya en la tercera parte De este Conversarte Un programazo El día de hoy Incluso ahorita Estábamos fuera de cámaras Y el director de cámaras Nos decía Que rico trabajar así Se ha ido sobre ruedas Y es cierto La verdad es así Así es Katia Continuemos 30 años No 27 años aproximadamente 27-28 años Año 1990 Ahora te casas Con tu empresa Con tu emprendedurismo Y rumbo a Hong Kong Y China Así es A descubrir mundo A descubrir mundo Porque Sin el idioma Siendo mujer Siendo joven Todo en contra Era todo en contra Sola además Sola Pero además tenía La única cosa A favor era Mis ganas de triunfar Mi positivismo Yo tenía que arrasar Con ese mundo Y pasé Cualquier cantidad De experiencias Incluso Coger aquellos trenes Porque acordémonos Que son economías Centralizadas Entonces tenés que llegar A un pueblo Que ese pueblo Se dedica O esa ciudad Solo va a hacer tenis Entonces hacen los tenis Los cordones Los ojales Y la otra Hace los relojes Y las manillas Entonces son economías Centralizadas Entonces yo tenía que ir A las ciudades Donde estaban Yo era importadora textil En aquel momento Ya no soy textil Ahora ya cambié mi línea Y entonces Coger trenes Que no te podías dormir Toda la noche Porque como no Entendía lo que decía Claro Yo nada más Y yo Bueno Yo no sé dónde estoy Pero yo sabía Que eran Ocho o nueve paradas Entonces tenía que ir Anotando Voy por la tercera Por la cuarta Esta es la ocho Aquí me bajo O sea así de difícil Era el tema Me hicieron pasar Cosas complicadas Tuve Algunos proveedores Que me hicieron pruebas Difíciles Incluso Me hicieron comer Corazón de culebra Este Para probar Que yo era una mujer De temple Que yo podía entrar A ese mundo De todo eso Y me he comido huevos De tortuga No me voy a comer Un corazón de culebra Iba a hacer esa pregunta Si era cierto Que ese tipo De gastronomía alternativa En China Era así Sí claro Además es muy varonil Eso Y entonces En aquel momento Para ellos probar Que yo era Digamos de su nivel Entre hombres Verdad Era una mesa de hombres Solo yo era la única mujer Tuve que pasar pruebas Este Me descabezaron Un mono ¿Cómo? Sí Para que yo comiera Los sesos Calientes O sea Hoy en día Son mis grandes amigos Mis grandes proveedores Incluso me invitan A carreras de caballo Hasta me regalan plata Para que yo apueste Verdad Con las esposas de ellos Me dejaron entrar A sus casas Que para ellos Entrar uno a sus casas Verdad Dentro de la cultura Asiática Es porque realmente Creen en usted Sí Lo cuento Acogen Verdad O sea Hoy en día Es otro mundo Pero en aquel momento Pasé Bueno Cosas terribles Terribles Una vez compré Un contenedor de tenis Verdad Mi platica Ahí Que uno iba ahí Poquito a poquito Y no me vinieron Todas de un solo pie Me estafaron Todos eran del pie derecho ¿Cómo así? Claro Porque yo no conocía El mercado De imagínate Que Yo no sabía Que hacer Los regalé Solo los sesos De mono Digo Me los imaginé Con arrocitos Frijoles Y un poco Salzalizano Todavía 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 Pero no Ya te digo O sea Terrible Terrible Fue terrible Además yo Me acuerdo que llegué Ese día Al hotel Y le dije Llamé a mamá Verdad Al hotel Le dije a mamá Hoy me voy a morir Y lógico Hoy me voy a morir Aquí Bueno Estuve Bueno Dos días Pero enferma Pero superé la prueba Verdad Creyeron en mí Hice negocios con ellos Y empecé ¿Por qué? Porque además De la poca platica Que yo llevaba Para empezar el negocio Yo ocupaba Aquello donde dieran crédito Por supuesto Y para sacarle un crédito Yo necesitaba Generar confianza Que es lo que Genero actualmente Mis negocios Como empresaria Que soy Y es lo que Intento que Punta Arena Genere confianza Para la inversión Ya casi vamos a hablar De eso en el último En el último segmento Resulta que Katia Además de De ese tipo De industria textilera Se convidaste también En una empresaria Gastronómica Industria gastronómica Esa es otra etapa Divertidísima De mi vida Divertidísima Esa Y es que Vean Acaban de brillar los ojos Ustedes que están detrás de cámara No lo ven Yo aquí estoy A menos de un metro Se le brillaron los ojos Y lo disfrutó Diciéndolo ¿Por qué? Sí, sí Una etapa maravillosa Bueno Yo soy chef ¿Sí? ¿Ok? Me encanta la cocina Ya colgué el delantal ¿Va? Pero me encanta la cocina Aprendiste a hacer sesos de mono Entonces Ah, no, no, no No, de todo No, no, de todo ¿Verdad? Vieras que En aquel momento Decidí meterme dentro Ya venía Estudiada de Brasil Porque acuérdate Que la administración hotelera Con énfasis en gastronomía Sabía cocinar Era chef Tenía el conocimiento Y entonces Decidí incursionar En ese sector empresarial Y me fue Fue un éxito Tuve cadenas de restaurantes Miramiro Era una Mongos Era la otra Estuve con restaurantes No solo en San José En centros comerciales De prestigio Como Momentum Pinares Estuve en Liberia Tuve el restaurante El snack bar Del aeropuerto Daniel Oduber De Liberia Durante casi cuatro años ¿Cuánto tiempo? O sea, todo este Larzo de Fue bastante Fue bastante Estuve como unos 10 o 11 años En el mercado gastronómico Incluso Fungí como chef En casa Le fui a cocinar A grandes personalidades Estuve cocinándole En su casa Rafael Ángel Calderón O sea Estuve cocinándole A la familia De Nuria Marín De Don Oscar Arias Este Tuve dentro De mi restaurante Personas muy Muy reconocidas ¿Verdad? Al director De la filarmónica Don Marvin Este Marín Garaya Además Marvin fue Una de las personas Más interesantes Llegaba Todo sudado ¿Verdad? Después de sus conciertos Y cansado Y todo Y se sentaba Y me decía Katia Le dijo Don Marvin ¿Qué va a cenar? Sorpréndame Entonces Él comía Lo que yo le hiciera Me dejaba Esa responsabilidad Un hombre De tan buen gusto Como él Además Ahora Y nunca lo dejé Sorprender Porque hay una creatividad Interesante En la cocina Pero bueno Empecé a abrir Varios restaurantes Este Unos mexicanos Otros de mariscos Pero Empecé a verme Un poco cansada La verdad Antes de eso Antes de eso ¿Algunas de esas personalidades Preferías Cocinarle Alguna de ellas? ¿No querías Cocinarle Alguna de ellas? Pregunto No 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 Incluso Tuve la experiencia Que con Don Antonio Álvarez de Santa Y Doña Nuria Marín De la nieta Le encantaba Que yo le hiciera Camarones En salsa de chocolate ¿Qué? Esa era Uno de los platos De la niña Entonces me la llevaban Porque me decían Es que no Ella nos pidió Hoy sábado Hoy domingo Que quería venir A comer tus camarones En salsa de chocolate Entonces Muchas experiencias Muy lindas Muy lindas O sea Es una etapa En mi vida Que me encantó Me encantó A todos me gusta Porque es un reto Y yo soy una mujer De retos O sea Para mí llegar a una mesa Y decir Está contento Está feliz Y que me digan Lo mejor de la noche O lo mejor del día Ya yo me daba Por satisfecha ¿Qué prefiere Katy entonces? La comunicación Porque estudiaste Un tiempo periodismo El turismo La cocina El deporte O ser empresaria Es que hace de todo Bueno Actualmente De todo eso Sigo siendo empresaria Pero si te pusieran A escoger Una única cosa No puedo ser deportista No puedo ser Chef No puedo ser Periodista Pero tengo que hacer algo Escoger una cosa Nada más ¿Qué escogería Katy? Empresaria 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 Porque ser empresaria Me da El privilegio Y La posición económica Para poder darle A los demás A los menos Suertudos A las personas Que la vida No los ha tratado Tan bien Y eso me lo permite Y yo soy una mujer Que me encanta Darme Entregar Y no me duele Pero tengo que tener Para dar Así es Justamente Y gracias por tocar El punto Porque Tengo aquí Que los últimos Siete años Me he dedicado En un 70% Al servicio Comunal El otro 30% A pensar Para trabajar Así es Carlos Eso me encanta Así es Si yo Produzco Si yo Tengo Como Generar Ingresos Si yo Puedo Tener Estabilidad En mi vida Yo puedo Agarrar Una parte De ese fruto Mío Para darle A las personas Que no fueron Tan favorecidas Por la vida Y yo tengo Que devolverle Al Dios Y al universo Un tanto De lo mucho Que me dio Pero aquí dice Un 70% De servicio Comunal Así es Y únicamente Un 30% Para trabajar Así es Así es Yo trabajo De manera Honoraria Gratuita Nueve horas Al día De lunes A sábado Me entrego A las comunidades De forma Absolutamente Gratuita Este Y En las noches Cuando llego A mi casa O los domingos Me dedico A mi propio negocio Porque gracias a Dios Después de tantos años De ser empresaria Y con la experiencia Que tengo Y los años Que he vivido ¿Verdad? Que no vale la pena Recordárselo aquí Al público en general Este Me puedo dar Digamos que el lujo De que puedo pensar Y mi pensamiento Simplemente Se refleja En un negocio O en alguna actividad Lucrativa Que me genera Porque eso es la experiencia Ya yo no tengo Que ir Como te dije Ahora en Hong Kong Fíjate que yo iba a Hong Kong Yo compraba las muestras Además hay una Hay una parte Interesantísima A mi la caída De las torres gemelas Me acabó la vida Me acabó la vida A mi Osama Lo detesto No solo por lo que Le hizo al mundo Sino a mi Yo estaba en Hong Kong Cuando eso pasó Yo tenía Las valijitas mías Con las muestras Para mi showroom Que siempre se hacen En los meses de septiembre A finales de septiembre Y yo me venía Cuando un día Me levanto en el hotel Le va al día siguiente Me venía Y veo Qué bonita película Cómo se caen En esos edificios De lindo Cuando me cuenta Que era de verdad Y se cierran Los cielos internacionales Y yo eran 20 días En Hong Kong Y no me podía devolver Uno Ya no tenía plata Para sostenerme En Hong Kong Y dos El showroom mío Que toda mi inversión Los contenedores Ya venían para Costa Rica Y yo no había vendido Todo lo que generó El 11 de septiembre Y era moda Yo tenía que venderlo Ese año Entonces mi oficina Logró sacarme a mí Por París Por Alemania Y terminé en Venezuela La cuestión es que tuve Un viaje de 39 horas seguidas Para regresar a Costa Rica Y del peso Que me tuve que poner Las valijas aquí De esa carga de muestras Cuando yo venía por Venezuela Yo venía sangrando Las piernas y todo Tenía una hemorragia Y era porque había generado Fisuras anales O sea Todo el intestino Se me fracturó Del peso tan grande Acordémonos que el peso Entra por la zona anal ¿Verdad? Para no cansarte Con la historia Yo terminé internada O sea Yo terminé Traje la muestra Se hizo el chorro Y lo vendimos Gracias a Dios Y al esfuerzo Pero yo terminé un mes Internada Con cirugías Y después Me generaron dos hernias Que hasta el día de hoy Me hicieron que yo Me retirara de Maxi Baloncesto Ah ok Porque me generaron dos hernias Por eso yo dejé De jugar el baloncesto Entonces no O sea Más Arruinó un poquito Mi vida también Por supuesto Estamos en Conversarte El arte de conversar Este tercer segmento Me ha dejado Un grandísimo sabor De boca Máximo Que yo me jacto De investigar A la persona Y realmente veo Que no No logré Investigar tanto Está en esta oportunidad No importa El programa Ha estado Lindísimo Delicioso Realmente Vamos a un corte Ya regresamos En la Universidad Hispanoamericana Hace más de 40 años Tenemos muy clara La diferencia Entre lo bueno Y lo excelente Y excelentes Son nuestros profesionales UH Líderes en ciencias De la salud Formados con planes De estudio Actualizados Únicos en el país Excelencia Es tener el mejor Hospital de simulación En la región Único acreditado Internacionalmente Donde te preparas Para el mundo real En la Universidad Hispanoamericana Lo nuestro es La excelencia Bueno ya estamos En la última parte Desgraciadamente En la última parte De conversarte El arte de conversar Hoy estamos Con La costarricense O la española No sé Ambas Pues Joder Con Katia Katia Verdugo Acá En conversarte Ya casi nos vamos Katia Nos quedan unos 8 minutos Nada más Hablemos ahora De esta última etapa De tu vida Voy a atreverme A decir algo Que no sé Si te va a gustar O no Pero a todos Nos pasa A todos A todos En esta última etapa Has venido A Ofrecerte A puntarenas A servir A puntarenas Amada Amada Y odiada Desgraciadamente Digo yo Amada Por las personas Que creen En mi trabajo Que entienden Por las personas Que no son Aficionadas A la política Que pueden entender Que una persona De mi estilo Perdón Erróneamente Odiada Pues Ah Pero Que pueda Una persona De mi estilo Que soy tan anticorrupción Que soy una persona Tan transparente Que creo Con los derechos humanos Verdad En la igualdad De condiciones Odiada O no querida No comprendida Perdón No comprendida Por un pequeño Muy pequeño sector Que le incomodo Que le incomodo Los políticos Que pretenden Que los pueblos Sigan bajo el pie Además Te voy a decir una cosa Carlos Que nunca lo he dicho Te lo voy a decir En tu programa Cuando Yo Incursioné En Punta Arenas Me di cuenta Que en Punta Arenas Existe la esclavitud Me vas a decir ¿Cómo? No, no Es cierto ¿Cómo existe la esclavitud? Claro Aquí hay personas Que dicen Yo soy de fulano De tal Ajá Es que fulano De tal Me dicta mi vida Hay un sentimiento De pertenencia erróneo Es que Un político O sea No Es que tal político Fulano de tal No puede enterarse Que yo hablé con usted ¿Se acuerdan la esclavitud? Cuando no podían enterarse Que adoraban a un dios O que Se les prohibía Conversar con el vecino Porque no eran dignos De conversar con el vecino O sea Hoy en día En el 2023 En Punta Arenas Hay personas Que a algunos políticos Les prohíben Hablar con algunas personas Además Que si se acercan A algunos grupos Les quitan Por ejemplo La beca de chiquito De 30 mil pesos al mes O les quitan El trabajo De la señora De miscelánea Que si no los ayudan En una campaña política Entonces Los echan De su puesto Aunque sean buenos Aunque sean buenos Funcionarios Le quitan Y que trabajan Y dan esos beneficios Con los fondos públicos Desgraciadamente Cierto Con los fondos de Limas O con los fondos De Linder O con los fondos Con esos fondos No con su bolsillo Compran los favores De esa esclavitud Entonces yo A mis amigos Les digo Por favor no me digan nunca Que usted es de fulano Porque nosotros No somos de nadie Nos volvamos unos dos años antes ¿Cuánto tiempo tienen de estar En Hace muchos años De estar en el comité En el comité En el comité dos años Ok dos años Y no quiero que se convierta Esto en un programa político No Bajo ninguna circunstancia Porque nunca ha sido así Pero Había otra perspectiva De parte de Katia A la hora de entrar al comité O sigue siendo la misma Ahora que terminan En el comité No, no, no Y no hablemos de política Hablemos de derechos humanos Que rico Que rico Hablar El deporte y la recreación Es un derecho Así es ¿Verdad? Eso no No tiene que tocar Los brazos de la política Así es Y cuando yo llegué Creí en el deporte Para todos No solo para el grupo élite Porque el grupo élite Es el 5% De la población mundial El que puede llegar A estar en una selección nacional O un equipo de primera división El otro 95% No tiene o la capacidad O el cuerpo O Dios no le dio el privilegio ¿Verdad? Yo creo en ese 95% Porque a mí me gustan Los proyectos que impactan A la gran mayoría ¿Ok? Y de ahí Aquí cuando usted lo ve Carlos Cuando vos estás aquí Te das cuenta Que los problemas graves sociales Que tenemos en Punta Arena Es esa razón Que ese 95% Está abandonado Está abandonado Entonces los niños ¿Qué hacen? Porque son gorditos O porque las rodillas Las tienen juntas O porque son pie plano Y un montón de cosas Se van a las esquinas Se van a las esquinas Y no a las plazas Porque cuando llegan a la plaza ¿Qué les dicen? En las visorías Ah no, usted no sirve Usted no No, no Ese compañero suyo Si es bueno Bien musculoso Usted no Usted no ¿Verdad? ¿A dónde se va usted? ¿A la esquina? Yo he logrado Y he querido Traerme a ese grupo De niños Y de jóvenes Que no Les dio Dios El don Del deporte Como me lo dio a mí Y se lo agradezco al señor Para Que me lo traiga A un gimnasio Traérmelo a una plaza Traérmelo Aunque sea A bailar ¿La gente entiende eso? No Es un poco profundo Porque todo el mundo Quiere medallas Así es Y las medallas No son la vida Porque Yo no gano nada Trayendo Treinta medallas Que sean Treinta personas Impactadas Gastando Veinticinco millones De colones Para impactar A treinta personas Cuando yo tengo Cuarenta y dos mil Personas Que en este momento Requieren el apoyo De un comité cantonal De deportes Para que tengan Recreación Pero recreación Deporte recreativo Así es ¿Ya? Así es Eso Solamente algunas personas Pueden comprender Ya casi nos vamos Me dicen que ya casi Nos estamos yendo Una última Un último mensaje Para la gente Que todavía cree En uno mismo Para los porteños Que creemos En la persona Que está a la par de uno Un último mensaje Para todo el porteño Claro Simplemente Y se lo digo El pueblo de Punta Arenas Que es un pueblo Dolido Que es un pueblo Olvidado Que es un pueblo Marginado ¿Verdad? Que crean en ustedes mismos Que no dependan De nadie más Aquí no hay que depender Ni de una institución Ni de un político Ni de un líder Ni siquiera De mí Ni de usted Hay que creer En sí mismo Porque en el momento Que usted cree Que usted lo puede lograr Usted lo logra O sea Y esa es la escuela De mi vida Por eso pienso así Porque ante todas Las adversidades Logre los objetivos Con disciplina Con trabajo Con esfuerzo Porque si no No se logra ¿Verdad? O sea No viene de gratis Hay que trabajar Por ello Por supuesto Pero si podemos Juntos Juntos Busco un cambio De mentalidad Sacar a Punta Arenas Adelante Yo si creo Que Punta Arenas Tiene el don Y la energía De salir adelante Katia Muchas gracias Ha sido un gusto Un honor Ha sido uno De los mejores Conversantes De esta temporada De verdad que si Y espero Tenerte otra vez Por acá Y quiero comprometerte Algo Permiso Un momentito Voy a hacer un sorbito Nada más Espérate Yo he buscado Y los dos compañeros Que están aquí conmigo De Radio Puerto TV Lo saben Yo he buscado A alguien que me entreviste En algún momento Alguien que me saque el jugo Y estoy seriamente En comprometerte A que me entrevistes En diciembre Noviembre Sería un honor Un honor para mí Entrevistarte Muchas gracias Katia De verdad En diciembre Cuente conmigo Muchas gracias Y a ustedes Los poquitos Que estamos acá Aplaudámosle A la compañera Que estuvo esta noche Con nosotros A ustedes Muchas gracias Este ha sido Conversarte El arte de conversar Los esperamos El próximo martes Nueve de la noche En las plataformas digitales De Radio Puerto TV Y de igual manera En canales 8 15 y 62 De Next TV Liberty Y Liberty Go Para todo el territorio nacional Carlos Martínez Se despide de ustedes Dios lo bendiga Chao En la próxima Chau Y de nuevo Vida Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Tal vez Para todo el territorio nacional Y de nuevo